Hablamos de la situación del tiempo, panorama meteorológico, la vaguada que incide en el país, ya registra lluvias en varias regiones del norte. Jim Suriel, nuestro analista meteorológico, nos amplía. Adelante, Jim, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Catherine, será una vaguada la que esté provocando precipitaciones en gran parte del territorio nacional durante las próximas horas. Y esto se debe a que este fenómeno atmosférico, que está ubicado justo cerca de Jamaica, estará desplazándose lentamente hacia el canal de los vientos para afectar el territorio haitiano y de manera indirecta también estará afectando a República Dominicana. Veremos un aumento de la nubosidad y también de las lluvias durante las próximas 24 horas, sobre todo hacia el noroeste del país. La zona fronteriza, el suroeste, igualmente hacia la cordillera central norte y Cibao. Casi todo el territorio dominicano se verá afectado por este fenómeno atmosférico y por toda esa nubosidad y humedad que está acompañando a este sistema que está afectando el centro del Caribe. Mientras tanto, República Dominicana presenta en los modelos de pronóstico la continuación de las lluvias, por lo menos durante los próximos tres a cuatro días en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, el intenso calor seguirá afectando el territorio nacional porque los vientos seguirán llegando desde el este sureste, desde la región del Mar Caribe, trayéndonos toda esa humedad que está localizada al sur de nuestra zona de pronóstico y toda esa masa calurosa también localizada sobre el Mar Caribe. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Jim. Que tengas buenas noches.